Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento informativo desde Phoenix, Arizona. No pudimos agarrar las firmas que necesitábamos, pero todavía este no es el fin. No, no vamos a parar, no vamos a parar. Merecemos mejor y vamos a hacer que nuestras voces sean escuchadas y vamos a obtener justicia. A pesar de los desafíos y contrariedades, no vamos a parar y vamos a obtener justicia. Fue la frase que compartió Raquel Guerrero, integrante del Grupo de Jóvenes Voluntarios de Ricalapayo. Nosotros continuaremos haciendo el trabajo de mantener a nuestros líderes elegidos, responsables a las necesidades de la comunidad. Con 20 años en el poder y 80 años de edad, el comisario más temido de Arizona aparentemente continuará su gobernado. ¿Pero qué buscarán los líderes sociales demostrar para que se compruebe legalmente que el sheriff del Condado de Maricopa no merece el puesto que representa? El día jueves 30 de mayo alzaron la voz para mostrar ante la prensa nacional y local que el recorrido hacia la destitución del comisario no concluiría con el cierre de una campaña con insuficientes firmas. Con alrededor de 300 mil, anunciaron que la lucha política continuará y seguirá su marcha por diferentes vías. Que este proceso político y electoral es parte del camino que hay que atravesar para llegar al objetivo. Chad Snow, representante de Citizens for Better, Arizona, asegura van a cumplir su cometido. Realmente el resultado poderoso de toda esta acción, de todo este esfuerzo, es que estamos juntos. Es que no debe de haber una división en nuestra comunidad. Por su parte, Randy Parras exigió que el sheriff Arpaio renuncie a su cargo. Después de que la semana anterior, al 30 de mayo, se hiciera público el veredicto de un juez federal, donde se le ordenó a George Arpaio cancelar sus prácticas raciales en el condado de Maricopa. Nada ligero que un juez republicano, conservador, haya dicho, señor Arpaio, tú estás quebrando la ley. Aldo González, con sentimientos encontrados, opinó que este día los hacía más grandes y fuertes. Sin embargo, no dejaba de experimentar coraje y frustración con la gente que no votó por miedo a ser visible su tendencia política. Ahorita estoy un poco enojado con personas que no votaron porque ellos tenían el poder para sacar el Arpaio. Lili Álvarez, directora de la campaña y única mujer al frente del movimiento, externó su experiencia electoral durante este proceso. Es importante entonces seguir creciendo de esta experiencia a más y más y más, involucrarnos en este proceso político. Y señaló que este es un evento más de los muchos que faltan por venir, agradeciendo así a toda la comunidad que se involucró durante los pasados cuatro meses. Y bien, hasta aquí la información. Les saludo a Nayeli Pimentel.